Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es el economista y empresario César Barros. Él también fue presidente de la Asociación de la Industria de Salmón de Chile, Salmón Chile, y también es columnista. Con él conversaremos sobre la derecha chilena y sus desafíos, su mirada del empresariado y también del gobierno del presidente Boric, así como también conversaremos sobre las comidas donde el exalcalde Pablo Salaquete. César Barros, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Pablo. Encantado de venir. Bueno, quiero partir por uno de los temas que ha sido obligado en estos días, que tiene que ver con las comidas donde el exalcalde y lo vista Pablo Salaquete. Y justamente una de las más controvertidas ha sido con Salmonero. Tú que fuiste presidente de los Salmoneros, ¿habrías ido a esas reuniones? No. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué, porque uno no necesitaba en ese cargo un intermediario. Uno llamaba a un ministro y el ministro a uno lo recibía, y si el ministro quería saber algo de uno, el ministro lo llamaba y uno iba. Y no solo los ministros, la presidenta Bachelet, que me tocó en su minuto cuando estuve en La Polar, me tocó con el ministro Hinspeter conversar con el ministro Longueira, y las relaciones no tienen por qué ser con un intermediario y menos con un lobista. Sí. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo tú? Es importante. ¿Será que los ministros no tienen acceso, en este caso, a los salmoneros, o los salmoneros no tienen acceso a los ministros? Cualquiera de las dos cosas específicas. O sea, un ministro de medio ambiente, un ministro de economía que está a cargo de ser una pesca, no puede no tener contacto con la industria salmonera, menos aún que una industria importante. O sea, y no necesita tampoco que lo llamen. Y cuando la ministra dice, yo no tengo contacto, no los conozco, una mala ministra nomás. O sea, un ministro tiene que conocer a sus contrapartes. Lo demás es absolutamente ilógico. Bueno, dijo además que no sabía que Pablo Salaqueta era lobista. Ay, bueno, a ver, pero a ver, entendámonos. Si a mí me invita alguien que no conozco a su casa, yo lo primero que hago es un checklist, a ver quién es Pablo Salaqueta, en qué estuvo metido y en qué no. O sea, es de un amateurismo y una naiveté realmente asombrosa. Ahora, ¿y qué habla esto de los salmoneros? O sea, de una industria que tú conoces muy bien, como decíamos, que la has liderado como dirigente gremial, de por qué concurren a este tipo de espacios mediados por una persona que ejerce lobby, que además pone más manto de dudas sobre una industria que está permanentemente teniendo quejas con este gobierno, pero que a la vez también permanentemente están las noticias porque hay depredación del suelo marino, en fin, hay sobreproducción y otras materias en algunas de ellas. O sea, a ver, todo eso está regulado y todo eso tienen sus autoridades y tienen sus reguladores. Yo no habría ido, ¿ya? Si yo tengo un problema con Senapesca o Senapesca, si no, escalo al ministro y lo llamo. Y lo más probable es que el ministro debiera a uno atenderlo. Y si no lo atiende a uno, grave error del ministro. Pero hacerlo a través de un intermediario es como que no tiene ningún sentido, hablando de una tremenda industria. Y estamos hablando no solo de eso, sino que además de las AFP y de otras más que todavía están confesando. Pero lo que sí es verdad es que es tanta la polarización que hay y es tan estricta la ley del lobby y se mete tanto a la Contraloría que no deja ese espacio que yo creo que es demasiado importante de confianza, de franqueza, de mirarse a los ojitos y decirte mira, esta es mi posición, esta es la tuya, discutamos. O sea, eso sucede siempre. Sí. Ahora, pero César, ¿es un problema la ley del lobby? Porque por otro lado otros dicen, la verdad es que el lobby solo regula viajes, regalos, reuniones, como decía el ministro Gómez, que la consideran insuficiente. A lo mejor no es de la ley, pero debería haber un espacio. Y siempre existe, o sea, ahora que acaba de salir, ponte tú, la ley de la primisología. ¿Ustedes creen que esa ley salió por arte de ir y bloque y que se le ocurrió a un ministro solo? Esto es conversado siempre y así debe ser. Esa es la democracia. La democracia es dialogar, es convencer, no andar empujando, no andar amenazando. Esa es la democracia civilizada. Pero hoy día ese ambiente que se debiera dar, sobre todo en el Parlamento, no está en el Parlamento. Este Parlamento busca sangre, busca por un lado, ¿no es cierto?, interpelar y corretear a los ministros y por el otro lado hay un lado que odia a los empresarios y se va en contra de ellos. Pero igual, al final cocina o no cocina, al final estas cosas pasan por el Parlamento y se aprueban en forma democrática. Por lo tanto, el ex-ante es mucho menos importante que el ex-post. Pero esto, obviamente, que Pablo Salaquet se dio cuenta que aquí había una brecha. Que había una brecha de comunicación. Ahora, justamente lo que dices tú en la necesidad de esos espacios de diálogo, de mirarse a los ojos, de conversar, es lo que dan como argumento quienes se juntaron. De decir, bueno, estamos mandatados a dialogar hasta que duela para sacar adelante las reformas, había que sentarse a conversar. ¿Y por qué necesitan a un intermediario cuando es cosa de levantar el teléfono? O sea, tendrían que ser muy burros los ministros si los llama el presidente, no sé, de los salmoneros, o el presidente de la pesca, o el presidente de la AFP, o quien sea, para conversar sobre el tema. O sea, vente para la oficina, o yo voy a la tuya, y conversemos cuál es el temario ya. Ahora, César, tú eres un empresario, un economista con amplia experiencia. ¿Cómo estás viendo la relación del empresariado con este gobierno? Te lo pregunto también porque, si bien la sofofa, por ejemplo, está liderada por Rosario Navarro, que ya está muy abierta al diálogo, finalmente cuando tienen que tomar posición, más bien se han endurecido los empresarios con este gobierno, no se ve mucha una apertura a sacar el pacto fiscal con el ministro Marcel, en fin, ¿cómo ves tú esa relación y cómo debiera ser, ya que tú tuviste, como contraparte a la expresidenta Bachelet, su gobierno cuando fuiste dirigente de los Salmones, y has estado, digamos, con experiencia con todos los gobiernos del retorno de la democracia, básicamente. Yo creo que todo el ambiente se emporcó bastante con todo el proceso constitucional. Yo creo que el primero se enfrentaron y nos enfrentamos, ¿no es cierto?, y fue un rechazo. Y el segundo fue parecido, pero con smoking. Pero también con una división fuerte, y mientras eso no se resolviera, era muy difícil. Y además el gobierno, acuérdate que primero decían que sus planes se iban a realizar solo en la medida que se aprobara el primer proyecto. Al no aprobarse fuimos al segundo. Y entonces recién ahora, este presidente tiene aproximadamente seis meses antes que empiecen las elecciones de alcalde y gobernadores, que tienen además segunda vuelta, para sacar adelante sus proyectos. Entonces hoy día están obligados a conversar con el sector privado y sacar adelante cosas tan importantes como que no quiebre la ISAPRES, como el sistema previsional, como el tema impositivo, etcétera, etcétera. Y la permisología. O sea, yo veo que se está moviendo. Lo que pasa es que se está moviendo una cosa que se debería haber empezado a mover hace dos años. Claro. Ahora, vamos por parte de todo eso que tiene que moverse, como dices tú. Cuando fue ahora este segundo proceso constitucional, tú en tus columnas fuiste bien crítico de cómo iba. Recuerdo especialmente una columna en que dijiste que Chile Vamos se estaba comportando como corderito con el Partido Republicano, que estaban siguiéndole la mena en todo, y que debieran, en el fondo, hacer una constitución más de consenso. Estoy usando palabras mías. No me arrepiento de nada. Ya, y eso de los corderitos, ¿los sostienes todavía? ¿Se portaron como corderitos? Sí, pues. Ya, ¿y qué explica que lo hayan hecho? El miedo a tener que... El resultado ya está a la vista. A ver, mira, yo creo que todo el mundo aquí se convenció, sobre todo republicano, de que había una relación sentimental estable entre el electorado y los republicanos. Y resultó que no, porque fue un encuentro casual, ¿no? ¿Ya? Para ponerlo en práctico. No era un matrimonio, ni nada parecido. No fue, ¿ya? Ya se encontraron en la discotecnia. Y yo creo que Chile Vamos agarró con mucho temor la negociación de las próximas elecciones. Además, hay que considerar que republicanos tenían el poder de veto. Entonces, también era muy difícil. Pero se empacaron en tres cuestiones, que fue lo del aborto, visado por Jaime Guzmán. En lo de la... ¿Cómo se llama? La conciencia... La libertad de conciencia institucional. Institucional, que también es un tema que Jaime Guzmán siempre decía aquí. No hay cosas, pecados institucionales. Todas esas actitudes son personales. O sea, metieron al saco a Jaime Guzmán en dos cosas. En lo del aborto y en lo de la cuestión institucional. Y además se metieron con una cosa que todos los economistas de todos los sectores le dijeron que era una brutalidad, que era la cuestión de las contribuciones. Entonces, yo creo que claramente con eso se ganaron el voto femenino en contra. Además, cuando parten Silva, ¿ya? Y dice, esto le vamos a poner un sello republicano. Ahora yo creo que los republicanos han cedido mucho. Yo creo que por ello habrían puesto, se prohíbe el aborto. Pero en todas las causales. Sí, y muchas cosas más. Yo creo que ellos realmente son de un beaterío decimonónico en ese sentido. Y que no saben leer lo que la población está en este minuto. Y eso es el resultado de la última farra constitucional. Ahora, ¿qué debiera hacer si le vamos de aquí en adelante? Porque tú fuiste muy claro, dijiste, bueno, esto no va muy buen camino. Pero ya, el resultado ya estuvo. Pero la pregunta es ahora, si le vamos se tiene que diferenciar. En la cual hay muchos que están en esa tesis. Como Jaime Belolio, como los que firmaron la carta. Los 30 que firmaron la carta. Pero por otro lado, en la UDI hay personas que están bastante cerca del republicano. Y que incluso critican a Javier Macaya, al senador Macaya. Por no estar en una línea, no estar en esa línea. Bueno, entonces, ¿por qué no se van a dar al partido republicano ellos? Si creen en todas esas cosas, vayan a ser el partido republicano. Yo creo que los valores de la derecha tradicional son importantes y son más modernos. Y yo creo que eso es importante que lo realcen. Independientemente de que negocien con los republicanos. Yo me abstengo aquí, tú vas allá. Pero en el discurso, ellos no pueden ser seguidores de los republicanos. Bueno, ahora, las elecciones ahora no son sobre temas conceptuales. No son sobre aborto, sí, aborto, no. O si divorcio, sí, o si divorcio, no. Yo creo que los republicanos se habrían vuelto al condón, a la píldora. Todas esas cosas y uno los deja sueltos. Ahora es sobre alcaldes y sobre gobernadores que hacen las cosas muchísimo más fáciles. Pero yo creo que hay que diferenciarse. No una diferencia si para eso está el gobierno, para eso está el otro lado, digamos. Y tú ves esa voluntad, porque inmediatamente lo que pasó después del plebiscito, el siguiente acto político, es que Chile Vamos se pliega a la acusación constitucional contra el ministro Monte. Grave error, grave error. O sea, ni contaron los votos. Y nadie puede pensar que Monte es una mala persona. Yo le tengo aprecio y ya. Se le fueron los pagos en unas cosas. Pero no es como para echarlo y prohibirle seguir en la vida pública por cinco años como se hizo antes. Lo cual da mucha rabia y queda mucho resentimiento. Uno de ellos, por ejemplo, es la senadora por Atacama. La senadora Proboste, que de hecho fue la primera... Entonces uno dice, ¿cómo una persona que es demócrata cristiana, católica? Es como que ya es del otro lado. Y lo hicieron antes con ministros de educación importantes, buenas personas, con buenas ideas. Entonces yo creo que las acusaciones constitucionales se está tomando en forma ligera y muchas veces cruel. Ahora vamos a las elecciones que vienen, que claro, viene municipal, gobernador y también viene la presidencial, que está ahí también a la vuelta de la esquina. Y de gobernadores, que es muy importante. ¿Cuánto le va a afectar a la candidatura de Evelyn Matei, que sigue siendo la que encabeza las encuestas de preferencia espontánea, el hecho de haber tenido primero que decir, esto no está yendo por ningún buen camino y luego tener que salir a decir que el texto era mejor, que era bueno votar por el texto, etcétera? Pero después se la sacó súper bien. ¿Por qué? Cuando dijo... Yo nunca estuve muy convencida, hijo. Claro, de hecho, pensé votar en contra. Ella, yo creo que es muy inteligente, fue alumna mía, de las más brillantes que me tocó tener. Yo creo que ella es mucho más inteligente que Castro. Yo creo que le va a ir muy bien y yo creo que la tiene ahí. Yo creo que si no comete errores y estos acompañantes no cometen maldades y se hacen cargo de que no pueden tener una actitud feminista hacia ella. Porque yo creo que hay mucho de eso en la política, aún. Ahora, la alcaldesa Matei, si hubo un papel importante y después fue aumentando como los decibeles de su participación en el plebiscito, incluso a criticar a la expresidenta Bachelet. O sea, hubo ahí también una entrada de ella en temas que eran complejos, sobre todo si no había una convicción tan profunda de que este era el texto. Sí, pero ya fue. Ya fue. Yo creo que ya demos vuelta a la página. Yo creo que ahora lo que toca es el papel que ella va a tener en las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Y yo creo que ahí se la va a jugar y yo creo que es una muy buena jugadora. Yo creo que tiene muchísimo talento, tiene mucha simpatía y da una imagen además bien de modernidad. Y se le nota la Deutsche Schule mixta, etcétera, etcétera, luterana, católica. ¿Es tu candidata? Absoluta. Ahora, ¿cómo va a ser ahí la posibilidad de que ella llegue al final? O sea, que llegue a la papeleta. Si ya el Partido Republicano, bueno, no solo algunos de ellos la criticaron porque dijeron que entró tarde, etcétera, como dijo Luis Alejandro Silva, sino que también José Antonio Kast ya dijo que va a ser candidato presidencial y que no quiere una primaria. Y convengamos, no sé qué piensas tú, de que es difícil que pasen dos de derecha, segunda vuelta y nadie la hace en la izquierda. Hoy día es la única oportunidad histórica en que puede pasar. ¿Y todavía puede pasar? Sí, todavía. La expresidenta Bachelet, la encuesta de criterias, dobló su... Y va a seguir subiendo. Pero yo creo que... Digo, ella ha dicho que no es candidata, pero hay una figura ahí. Está bien, pero Kast va a tener que convencerse, y lo mismo que Silva, de que su posición no fue una posición aceptada y que se perdió por su responsabilidad. Si ellos tenían la manija, ¿ya? Y se empacaron en tres o cuatro cosas que les importan a ellos y a nadie más. Y que para ellos son fundamentales, como el tema de... Es que me carga, en la política no pueden haber cosas tan fundamentales que no se puedan llegar a un acuerdo. Como hablábamos al principio, ¿qué es democracia? Democracia es dialogar, conversar, sin empujones, sin decir, esta es una línea roja, poniéndose en el lado del otro. Eso es una democracia civilizada. Lo otro lleva... O sea, piensa tú los desprestigiados que están los políticos hoy día, justamente por eso. Porque se llevan empujones, porque están metidos en su propia dinámica tan particular. Y la gente, un día aquí va a venir un candidato populista, de derecha o de izquierda, que va a decir, ¿no es cierto? Borremos estos gallos, nos aburrimos, y está pasando... Está pasando. Ahora, en ese sentido, Chile Vamos, ¿qué actitud tiene que tener con el gobierno? Porque el Partido Republicano está en el bloqueo, ¿no? Pero Chile Vamos muchas veces se llega a eso. Tienen que ayudar. ¿Debieran negociar el pacto fiscal y pensiones? Tienen que negociar todas las cosas. ¿Y sacar adelante esos dos materias? Tienen que sacarlo porque si no lo van a heredar. Lo van a heredar. Y lo van a heredar ya. O sea, no es que hace mucho tiempo. Ellos tienen que estar preparados para hacer el próximo gobierno porque lo van a hacer. Entonces, tienen que dejar listo lo del crimen organizado, tienen que dejar listo lo de la Araucanía, tienen que dejar listo la parte de impuestos, la parte de pensiones, la parte de salud. O sea, y si no, lo van a heredar. Y ahora, ¿cómo se cruza el puente? Porque la verdad es que pensiones ya llevamos más de una década discutiendo y ahora está difícil encontrar los puntos de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ponen situaciones ideológicas. Si hubo una comisión experta, tal como en la Constitución hubo una comisión experta y que llegaron todos a acuerdo y después se rompió por darse gustito. Yo creo que aquí también han habido voces de expertos. Yo creo que es lo que hay que hacer. Si al final es un tema técnico, no es un tema político. Entonces, tú llamarías a que se sienten a negociar. Ahora, para ti, del pacto fiscal que está proponiendo el ministro Marcel, ¿te parece razonable ese acuerdo que está planteando que incluye ilusión, evasión, medidas de crecimiento y tributos? Mira, todo lo que sea ilusión, evasión y qué sé yo, va a salir por un tubo. El tema está en los tributos a las empresas y los tributos a las personas. Y aquí hay un tema con los tributos, sobre todo a las personas que, mira, los grandes empresarios tienen mil maneras de zafar, pero los profesionales de clase media, clase media como A, no tienen ninguno. Como decía un amigo mío argentino, a este grupo humano, cuando van a cobrar impuestos es como ir a cazar animales, ir a hacer fieles al zoológico. O sea, no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Bueno, pero también tienen que pagar los impuestos, es un deber, ¿no? Pero obvio que sí, pero subirles la carga yo creo que es complicado. Y lo otro es que hay que aplanar un poco, o sea, no pueden ser unos poquititos nomás los que pagan impuestos a los ingresos. Hay que aplanar un poco la curva. Hay gente que tiene, yo nunca me voy a olvidar cuando estuvieron en huelga los empleados fiscales y Briones les dijo, oye, ustedes están en el 5% más ricos de la población. Y todos dicen, no, pero si no somos ricos. No son ricos, pero están acomodados. ¿Y por qué ellos no tienen que contribuir también a todas las otras cosas, a la gente que viene más abajo? Ahora, ¿qué pasa con lo que se lanzó esta semana, que estas nuevas medidas, vamos a decirlo en el lenguaje que se ha conocido, contra la permisología, que se supone que van a disminuir el tiempo de que se demora un proyecto entre un 30 y un 70%? En general ha tenido buena recepción, pero ¿cómo lo ves tú de cara a poder destrabar la inversión y crecer? Yo, desde el punto de vista del empresariado, aquí hay, por permisología, en el sector de la construcción, solamente dos años en que la empresa tiene que pagar impuestos, tiene que pagar intereses y tiene que pagar gastos fijos. Es una locura. Las ciudades las tienen aprisionadas, y porque las tienen aprisionadas, porque no hay una buena regulación de los planes, están habiendo loteos brujos por todo, porque la gente tiene que vivir en alguna parte. Entonces, la permisología es un tema... A ver, yo tengo cuentos locos, así porque tú estaban, yo no me acuerdo, pero una empresa grande en el norte, cerca de Iquique, pongo tú que una desaladora, y estaban excavando y encontraron una sandalia que aparentemente eran las que usaban los obreros del salitre a fines del siglo XIX. Se paró la obra. ¿Y se paró por qué? Porque estaban buscando la otra. Es una empresa que yo conozco. Se demoraron dos meses la recepción de un edificio porque la seremía de salud no tenía personal para ir a tomarle el pH a la piscina. Ya, pero con estas medidas que hemos conocido, ¿te parece que es un buen proyecto, que se avanza bien? Se avanza, pero tienes otro tema que va junto con la permisología, que es la desidia funcionaria. El funcionario deja las cosas estar, no tiene ningún incentivo para que las cosas salgan bien, eso llama a soborno al final, y no se cumplen, y tienen trucos. O sea, tú haces una petición y supuestamente una consulta te la tienen que contestar en X días, pero en vez de contestarte sí o no, te dicen, oiga, ¿sabes que nosotros tenemos otra pregunta? Con eso ganan de nuevo. Entonces, también faltan medidas que incentiven la rapidez de la burocracia chilena. Tienen una carreta lenta. ¿Cómo estás viendo tú a este gobierno, al presidente Boric, y también al gabinete económico, al ministro Marcel, a quien, digamos, transversalmente, se lo admiraba mucho cuando era presidente del Banco Central, pero ahora la verdad es que lo critican harto y plantean mucho que sus medidas o son de estatista, o no son pro crecimiento. Pero, a ver, yo creo que todos tienen claro que Marcel hace las cosas correctas y que es un técnico y que sabe economía y que sabe macroeconomía y que es Mateo y que estudia y que dialoga. Obviamente que cuando aparecen las cosas, y como ministro es distinto que el Banco Central, pero yo creo que sigue siendo el ministro más prestigiado de todos. Yo creo que él, el de justicia, que le sale a tapar todos los hoyos y que... El ministro Cordero. Sí, el Cordero la lleva, pero lo expone mucho porque es el que tiene que salir, él en vez de la vocera a dar las explicaciones y es al cual, de alguna manera, le creen. Pero yo creo que no, que yo creo que Marcel tiene que salir desgastado. No hay ministro de Hacienda, dueño de la chiquera, que la tiene que cuidar y que tiene que ver cómo hacer las cosas que no salga de alguna manera... A ver, ningún ex ministro de Hacienda ha salido presidente de Chile. Desde Gustavo Ross, Vigy, y Métele, y a Izaguirre, que quiso ser, y no van a ser nunca. Ahora, él aparece bastante bien rankeado en las encuestas por la ciudadanía, pero desde los empresarios, desde la derecha que lo critica mucho. A ellos les está cayendo la teja, entonces tienen que, obviamente que hay un derecho a bataleo, pero que hay diálogo con él, hay diálogo. Y te parece que lo ha hecho... ¿Cómo calificaría su gestión? A ver, mira cómo está Chile macroeconómicamente. En parte el central, pero el central dialoga con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene derecho a voz y a participación en los consejos del Banco Central. No es que anden volando solos por ahí. Mira cómo está Chile. Chile tiene... ¿No es cierto? Se cometieron barbaridades en Chile anteriormente a raíz de la pandemia, los retiros de la AFP, todas esas cuestiones que hubo que aumentar el gasto fiscal porque nos sobreasustamos con la pandemia. Ahora todos nos damos cuenta. No era para tanto... No era tan bravo el león como lo pintaban. Pero yo creo que de ahí en adelante Marcelo ha sido ordenado. No hay nada que decir. ¿Y el presidente Boric en tu experiencia tratando con tantos presidentes a lo largo de tanto tiempo? ¿Cómo lo ves y cómo ha sido la evolución del presidente Boric? Este es un presidente que no lo conozco yo. ¿No te han invitado a la moneda? O sea, a mí me tocó por otras cosas, ¿no es cierto? Ya sea por los salmones o incluso antes en otras cosas o la Polar o qué sé yo que era un tema económico, político, conversar con los presidentes y siempre fue muy grato y muy bien y muy atenta a la recepción. Piñera en su estilo, ¿no es cierto? Mateo y tomando nota y viéndola. Y Bachelet acogedora, encantadora y sola. Esa fue la impresión que me quedó a mí. Este presidente ahora tiene la soledad del mando que yo creo que es algo bien terrible el decir, oye, de mí depende al final de las cosas. Muy joven y yo creo que tampoco el hecho que no se haya recibido a mí me dice mucho porque recibirse en una carrera exige una disciplina, exige, ¿no es cierto?, una especie de esfuerzo continuo. Tú te recibiste, ¿no es cierto?, de periodista y no es un tema que uno puede andar dejando votado. César, y con todo esto que estamos hablando y todos los presidentes que has pasado tú, ¿cuál es el mejor presidente del retorno a la democracia, o sea, de 34 años? Elwin y Largo. Ya, no el expresidente Piñera que es de tu sector. ¿Por qué? Porque yo creo que los grandes cambios que hicieron en Chile fueron de Elwin y fueron de Largo. ¿Sí? Sí. Las privatizaciones, las carreteras, las obras públicas, el mantener un modelo económico que no necesariamente compartían. ¿Sí? Y con unos equipos ministeriales atómicos. ¿Y qué le faltó al expresidente Piñera? Yo creo que a él lo que le falta es sus habilidades blandas, pero uno tampoco le puede pedir eso, pero ese carisma de Bachelet, las autoritas de Largo y esa bonomía aparente de Elwin porque era aparente no era, porque era duro. Sí. Yo creo que eso fue lo que le faltó. Se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. Rosario Navarro, la líder de la SOFOFA, ha puesto reconstruir la confianza o construir confianza con los consumidores como uno de los objetivos esenciales para el gremio y para, evidentemente, los empresarios. A ti te tocó el caso de la Polar como lo has mencionado acá, que eras presidente del directorio, un caso que ha quedado como uno de los ejemplos de abuso sobre los consumidores. ¿Qué lección sacaste tú ahí de qué es lo que hay que hacer para restaurar esa confianza o crearla, sobre todo en un momento como dices tú en que hay tantas desconfianzas dando vueltas? Yo creo que la desconfianza sobre todo parte de que nos estamos creciendo y los ingresos están estancados y las cuentas siguen subiendo. Yo creo que por ahí va el cuento. Respecto a la Polar no hay que olvidarse que una parte fue que cobraron abusivos, pero otra parte fue que la gente no pagó. Claro, pero no les avisaban que le estaban reprogramando los créditos sin avisarles. pero era porque no pagaban. O sea, siempre dicen las víctimas fueron los consumidores, las víctimas también fueron los accionistas y acreedores de la Polar a los cuales tuvieron un hoyo financiero de mil millones de dólares. O sea, es el más grande que había. ¿Esas prácticas que se quedaron en el pasado? Yo creo que sí, yo creo que el retail retomó su buena fama y además el retail le salió una competencia donde nadie se lo imaginaba porque son los Google y el mercado digital. Claro. César Barros, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Gracias a ti. Y ustedes esperen, nos vamos a una pausa y seguiremos conversando acá en Influyentes con el director de Educación Pública Rodrigo Egaña. Rodrigo Egaña fue director ejecutivo de la Agencia Internacional de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego lideró la Comisión Nacional del Medio Ambiente, fue director ejecutivo del Proyecto de Reforma de Modernización del Estado y con él vamos a hablar de los cambios que requiere la nueva educación pública en Chile. Espérennos. Rodrigo Egaña, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Influyentes. Gracias a ti por la invitación. Muy bien se ha tenido. Bueno, y vamos a hablar acá de que tú has retomado tu cargo como director de Educación Pública, un cargo muy importante que se creó para implementar la Ley de Nueva Educación Pública que se creó en el gobierno de la expresidenta Bachelet pero que como toda política de Estado le ha tocado varios gobiernos para implementarse y ahora tú has vuelto a este lugar. ¿Te lo imaginaste de volver a estar en esta posición? A ver, en realidad cuando la presidenta me pidió, yo era director del Servicio Civil, presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y ahí me pidieron que tomara la coordinación de la preparación de la puesta en marcha de la ley. fue septiembre del año 17, ya cuando se vio que la ley iba a salir y el primero de diciembre la presidenta me designó formalmente como director y ese era un director que duraba un año de acuerdo a la ley o hasta que se nombrara un director por Alta Dirección Pública. si se nombraba salía antes y no terminaba el año. Por lo tanto cuando subió el presidente Piñera en el segundo gobierno yo seguí en funciones ciertamente hubo algo de tensión porque las autoridades que subieron ahí el ministro Varela la ministra Cubillo no eran muy partidarios de la no dedicación pública ni de la no dedicación pública y el presidente lo declaró desierto no designó a nadie y por lo tanto yo terminé mi periodo y al terminar me fui yo designé a una subrogante que me pidió el subsecretario Figueroa que la designara y todo bien. Y cuando asume este nuevo gobierno que si le importaba la implementación de la no educación pública recordemos que por esta ley uno de los cambios importantes es que se crean estos servicios locales de educación que llevamos 11 pero está el punto de cuántos más 15 claro porque se agregaron 3 más y y que esos esos servicios además están en lo que se llama la desmunicipalización que salen de ser responsabilidad de los municipios para ser parte de un servicio local y que el caso de Atacama desgraciadamente es el que ha transformado a lo SLEP en noticia nacional y vamos a conversar a lo largo de eso ¿qué pasa cuando asume el presidente Boric? Bueno ahí ahí yo eh eh manifesté mi disponibilidad a volver al cargo yo yo soy profesor en la facultad de gobierno de la Universidad de Chile académico estaba ahí muy interesado tranquilo en el desarrollo de una nueva facultad pero dije mira si esto se da como posibilidad ahora me la y que te dijeron a ver que que en realidad no era eh porque lo que yo veía que se podía hacer era que este fuera uno de los 12 cargos que el presidente nombrara sin concurso que puede nombrar en los primeros 90 días de su mandato pero me dijeron que esto no era prioridad para usar una de esas 12 alternativas pero que además querían un profesor en el cargo yo no soy profesor yo soy economista y además que no le gustaban mucho las canas a eso te dijeron también que no le gustaban las canas las canas son señal de experiencia o de cualquier cosa pero son señal de ahora hay canas de gente muy joven es verdad también es verdad y hay canas verdes también y hay canas verdes entonces bueno yo me quedé tranquilo perfecto esa es la situación y por lo tanto no volvía no postulé cuando se abrió el concurso porque si iban a elegir un profesor como efectivamente nombraron un profesor yo no no calificaba hasta que bueno el último día de no no los últimos días de noviembre la subsecretaria Ratia me llamó tuve una conversación ahí cuando estábamos en mi oficina con el ministro y me dijeron mira el presidente quiere designarte como subrogal ahora si las canas importaron porque ya conocías además todo lo que había que hacer y esto viene después además de la crisis del SLEP de Atacama y que empieza a arrojar luz sobre si esta desmunicipalización como diseño está bien en primer lugar y segundo si en la implementación se están cometiendo errores como por ejemplo la cantidad de tres meses sin clase de esos niños en escuelas que estaban con los baños malos sin ninguna infraestructura y como dejados como dejados del Estado entonces se ha tocado liderar esto que es como la urgencia de los SLEP que no están funcionando bien el caso paradigmático del de Atacama y luego ver qué cambios hay que hacerle a la ley entonces quiero partir preguntándote así bien en concreto Rodrigo tú que conoces bien el diseño y todo lo que ha pasado qué es lo que hay que cambiarle a la ley de desmunicipalización para que funcione realmente en el entendido de que volver atrás una política pública de esta sería incluso peor eso lo dice hasta Raúl Figueroa que fue el ministro de Educación del expresidente Piñera yo creo que hay varios aspectos y que el ministerio lo está trabajando porque se está preparando una indicación a la ley que ya está en discusión en el Parlamento yo creo que hay un tema lo que llaman ahora la gobernanza del sistema estos servicios locales tienen un sistema de participación bastante desarrollado hay un comité directivo con participación de profesores de representantes de padres y apoderados de representantes del municipio y después hay un consejo local que es mucho más amplio y eso son dos instancias que la primera parte antes de que el traspaso de los establecimientos se hace la segunda ya se constituye después de ese periodo pero además los directores ejecutivos que se eligen por alta dirección pública normalmente en alta dirección pública un nombramiento es por tres años pudiendo renovarse por otros tres por dos veces hasta un total de nueve en este caso se dijo como los procesos de cambio educacional requieren más tiempo vamos a hacer de que el nombramiento sea por seis años y vamos a ponerle dificultad a que el presidente quien sea por propia voluntad lo saque lo saque por si lo hace mal por ejemplo no o porque lo quiera sacar por falta de confianza o sea todos los cargos de primer nivel jerárquico en los servicios públicos son cargos que el presidente los nombra a partir de una nómina pero los puede desnombrar por propia decisión entonces aquí se le pusieron varios requisitos o cortapisa a esa decisión presidencial que hay que hacer un sumario que hay que un sumario remoción etcétera hasta ahora por distintas razones de los once que partieron solo ha habido uno removido en seis años lo que implica estabilidad en los nombramientos pero no nos dimos cuenta yo digo no nos porque yo participé desde el servicio civil en esa discusión que podíamos tener problemas de gestión que es lo que está pasando en Atacama que es lo que está pasando y que no tenía que ver con el diseño educacional del trabajo sino que con problemas de clima laboral de mal funcionamiento de las instituciones de mal manejo presupuestario de errores en compra múltiples cosas que podían ocurrir y por eso es que entramos en una situación de que cuando a un director ejecutivo que está nombrado por alguna razón se le inicia un sumario esa persona queda fuera del ejercicio del cargo pero queda en propiedad del cargo y ahí asumió un subrogante que es lo que pasó en Atacama que estamos en el cuarto subrogante entonces está claro que en cualquier institución si en un periodo de dos años tú tienes cuatro directores distintos la institución no va a poder funcionar ahora una pregunta ese es un tema que en la ley queremos mejorar y ya una mejora que se aprobó el martes en el Senado y en segundo trámite está listo para ser promulgada que permite en casos excepcionales nombrar un director ejecutivo suplente por el periodo de un año hasta que se pueda hacer la nominación por alta dirección y este cambio abordaría una de las principales críticas que es la falta de flexibilidad y la falta de gestión ahora en Atacama hay algo que no hace ni un sentido Rodrigo que es que por ejemplo lo que se conoce en la prensa de los salarios de estos directivos son sueldos millonarios y sin embargo hay baños rotos por ejemplo cosas que no se arreglan o sea eso es necesario que haya una ley que le diga a una persona que tiene que hacer su trabajo o sea que si hay una infraestructura rota es su deber arreglarla y no dejarla así a ver o sea para poder hacer trabajos de mantención en los establecimientos hay que tener recursos el problema es de que todos estos establecimientos estaban en manos de los municipios entonces cuando apareció esta ley muchos municipios dijeron dejo de invertir en infraestructura o sea los entregaron mal y malamente pago los sueldos dejo de pagar las imposiciones y tenemos un conjunto de municipios que han pasado con deuda etcétera pero al mismo tiempo algunos municipios que tenían corporaciones educacionales en que los funcionarios se rigen por el código del trabajo que no son los profesores son los asistentes de la educación hicieron negociaciones colectivas super leoninas para el futuro empleador claro o sea cargándole una carga económica de su salario al siguiente en Punta Arena un quinesiólogo tenemos en el servicio local hoy día con un sueldo de 6 millones de pesos bueno Punta Arena puede ser más necesario etcétera pero hay sueldos excesivos y de eso se tiene que hacer cargo el nuevo servicio entonces el tema de la infraestructura que es una inversión muy grande hay que recordar que la gran inversión en infraestructura escolar se hizo cuando a partir del gobierno del presidente Frey y Lagos se hizo la jornada escolar completa y ahí se hizo una inversión enorme y hay grandes escuelas y escuelas sobre todo que están a lo largo de todo Chile que son muy hermosas pero esa fue la última gran inversión eso terminó el año 2005 2008 y no habría que haber pensado eso cuando se diseñó la nueva educación pública de que había que invertir en infraestructura y no en sueldos millonarios como lo que estás describiendo a ver los sueldos millonarios son los sueldos normales que se ganan en los servicios públicos pero un gineciólogo no gana normalmente 6 millones o no se compara con los sueldos de los profesores exactamente o sea esos son sueldos excesivos que lamentablemente el sistema como pasan en las mismas condiciones hay que seguirlo cubriendo ahora que es lo que pasa con la infraestructura que la inversión en infraestructura que hay que hacer es muy grande después del terremoto del 2010 en el primer gobierno el presidente Piñera se hizo un catastro de en qué estaba la infraestructura educacional y se concluyó que más o menos el 20% de los establecimientos públicos estaban en condiciones de ser recuperados que significa eso que había que invertir más o menos unos 700 600 700 establecimientos de un promedio de unos 600 alumnos cada uno los costos que habían cuando yo fui director el año 18 para hacer un liceo de 600 alumnos era más o menos 10 millones de dólares de inversión en esa época 6.500 millones de pesos hoy día debe ser más o menos parecido eso que significaba que recuperar la infraestructura escolar para dejarla al estándar que se requería eran 6.000 millones de dólares eso no está en ningún presupuesto en ningún programa en ninguna parte ni ayer ni ahora ni ayer ni ahora y es una demanda que vamos a tener que enfrentar como país en los próximos años ahora dicho eso y con toda la duda que hay de los siguientes SLEP y que de hecho la ley de presupuestos tuvieron que negociar ahí el ministro Marcel de cómo iban a entrar los siguientes SLEP en eso la senadora aprobó te ha sido bien crítica de que no entren más colegios al sistema de SLEP hasta que no se entienda bien que es lo que hay que cambiar ¿por qué se insiste por ejemplo en el SLEP Chiloé de que ingrese al sistema si como dices tú además aquí hay un déficit de infraestructura que existe o sea ¿no sería mejor hacer una pausa activa como se llama ahora un poco más larga repensar cómo hay que hacerlo hacer un gran acuerdo que incluya todos estos aspectos incluidos en la infraestructura? A ver es que Chiloé es un caso bastante especial en que allá hay una situación en que hay algunos municipios que están absolutamente quebrados financieramente acordémonos que en Ancud una paralización de cuatro meses de los profesores porque no recibieron sueldo y no recibían ningún pago y no hay ninguna posibilidad de que esos municipios recuperen una situación financiera como para que puedan solventar el trabajo requieren pasarse la propuesta claro porque cuando hay cuando pasan de municipio a un servicio local pasan a ser un servicio descentralizado perteneciente a la administración central del estado y una de las cuestiones que ahí se garantiza necesariamente es que las remuneraciones de quienes trabajan en esas instituciones siempre hay que cubrirla entonces es una cierta garantía que hasta ahora nunca hemos tenido desde el año 18 en adelante que en los servicios locales no se han pagado las remuneraciones ha habido que no sé hoy día hay una discusión que si se paga o no el reajuste de diciembre que no se ha pagado todavía pero pueden haber desfase de días pero no hay no pago entonces en Chiloé hay una discusión el miércoles yo estuve en la comisión de educación de la cámara en que los profesores de Chiloé dicen nosotros queremos ser pasados los asistentes de la educación que están muchos en corporaciones educacionales por lo tanto con código del trabajo y con la posibilidad de negociar directamente con el empleador están por no pasar y entre las autoridades municipales hay algunos que quieren y otros que no quieren ahora por segunda vez el parlamento se pronunció negativamente y por lo tanto hoy día ya supe en el ministerio que no se va a insistir en esa posibilidad porque ya por dos veces el parlamento ha dicho que no otro problema que se ha apreciado en los SLEP sobre todo en el de Atacama en particular en ese es la captura política el riesgo de captura política y sabemos que además de todo lo que está pasando los déficit y el espanto de pérdida educativa de todos esos niños y niñas por el paro de los profesores está también que han puesto en los SLEP figuras que son parte de los grupos de influencia o afines a ciertas autoridades o a otras ¿cómo no se pensó en el diseño de realmente buscar a que toda la gente sea la idónea en términos técnicos que no haya esta posibilidad de que termine siendo un lugar donde se congreguen otros intereses que no sean estrictamente los educativos? A ver el cargo de director ejecutivo es un cargo de alta dirección pública por lo tanto el consejo de alta dirección pública genera una nómina a partir de los que postulan y el presidente de turno selecciona y nombra y hasta ahora había un nombramiento hecho por el presidente Piñera otro por el presidente Boric de lo que el consejo habiendo pasado por el comité directivo local que hace una una priorización de una lista más amplia manda una lista corta y de ahí se produce entonces ahí yo no creo que haya captura política ahora otra cosa es que la gente que se nombra puede tener ideas políticas yo diría que de todos los directores que hay hoy día en funcionamiento la gran mayoría vienen nombrados por el presidente Piñera no hay conflictos de captura política yo no yo personalmente en la relación con los que he tenido no lo he visto y al contrario entendiendo que hay gente que puede tener opiniones y militancias políticas súper distintas con las que tengo yo vemos que hay un compromiso real por sacar el proyecto de nueva educación pública adelante ¿dónde puede venir algo de la captura? que cuando un director asume tiene la libertad de nombrar directamente o sea de un grupo de colaboradores y después viene la selección del segundo nivel entonces en ese grupo yo diría que ahí hay un poquito de que puede haber distorsión y después viene un proceso que es bien normado de traspaso de gente de los municipios al nuevo servicio en lo administrativo y concurso abierto para los cargos que no se renuevan ahora siempre la jefatura de un servicio va a tener un grado de influencia en quien elige al final para que entre un servicio se nos está acabando el tiempo pero quiero entrar al tema más allá de lo técnico de la nueva educación pública que es el tema político el tema de política pública porque se han conocido los resultados de la prueba PAES así como antes conocimos los resultados de SIMS o PISA y la verdad es que la educación pública chilena no mejora y la brecha entre los colegios pagados y los colegios públicos tampoco disminuye con todos los recursos y todos los cambios que se han hecho tú coincides que hay una crisis de la educación pública y por qué piensas que este cambio que es un cambio finalmente administrativo si dependen de los municipios los colegios o dependen de un servicio local va a ser la diferencia a ver yo creo que lamentablemente la situación de Atacama ha opacado le genera opacidad en la evaluación que se puede hacer al conjunto del sistema hay experiencia muy interesante novedosa de cómo pedagógicamente mejoran las situaciones hay nuevas iniciativas nuevos proyectos nuevas recuperaciones educativas en todos los servicios pero yo no me voy a meter en esa parte que es cosa de esperar que eso tenga un reflejo cuando se hizo esta ley había acuerdo bastante generalizado de que el modelo de haber transferido del gobierno central a los municipios a principios de la década de los 80 durante la dictadura de Pinochet la educación a los municipios no estaba rindiendo los frutos que se pensaba o sea el declive de la educación pública en matrícula en problemas de financiamiento no es de este periodo hay un acuerdo nacional que es una ley que el gobierno la tiene que implementar o sea no es un empecinamiento nuestro hacerlo nosotros tenemos una obligación como ejecutivo de implementar las leyes que son leyes de la república ahora que han habido dificultades han habido ahora pero también todos los expertos dicen que para generar cambios reales se requiere a lo menos un periodo de unos 8 a 10 años de instalación de una nueva metodología y nueva política y por lo tanto esto no es solo un cambio organizativo de pasar de la organización municipal a una organización territorial sino que es un cambio que la hipótesis que hay detrás es que facilita la mejora de aprendizaje de vinculaciones etcétera y tú todavía crees que es posible que este proyecto y por último si no no me hubiese metido en esto me imagino la matrícula en educación pública ha bajado cada vez entre el 2004 y el 2022 el cálculo que hay es que ha bajado en un 30% la matrícula total en la educación pública ha bajado pero en los últimos años en ciertas regiones ¿qué explica que se aumenta el gasto en educación pública y baja la matrícula que es una manera como los padres están diciendo queremos que nuestro hijo no esté en esa educación a ver yo creo que educación pública tiene que haber en todos los países es cierto de que algunas familias pueden poner su hijo de hija en educación privada y la financia hay otros que optan por la educación particular subvencionada que la financia el Estado y la financia con cantidades que son algo menores que las que entrega a la educación que está en los municipios o SLEP ahora la matrícula en ciertas partes ha ido aumentando básicamente porque a la educación pública llegan los estudiantes migrantes si no tuviéramos educación pública ellos no llegarían pero si no tuviéramos educación pública habría un conjunto de lugares en que no habría educación en Atacama no hay educación particular subvencionada toda es pública por lo tanto con todos los problemas que han habido en Atacama no en el SLEP de Huasco que está funcionando bastante bien que es la parte sur de esa región no habría oferta educacional entonces el Estado tiene que tener la responsabilidad y tiene que ejercerla de generar educación pública y lo que tenemos que hacer es en el marco de esta ley hacer todas las mejoras para que esta cuestión funcione mejor y ojalá que eso pase en el tiempo que viene para adelante Rodrigo Gaña muchas gracias por esta conversación muchas gracias a ti por la conversación y a ustedes como siempre gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana